Salud a todos, tengan muy buenos días, agradecer la invitación que ha hecho ProPerú a la institución y que me permite a mí transmitir los conocimientos en torno al procedimiento de la institución simplificada. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar al proceso, a explicarlo. Va a haber una parte general primero de la explicación de la base legal, de los aspectos del proceso, los comerciales que tiene. Posteriormente ya algo más específico en cuanto a cuáles son los requisitos que deben cumplirse para acogerse al beneficio. Y finalmente ya propiamente indicar cuáles son las características del formato electrónico para el registro de beneficio. Porque es importante que conozcan cuáles son los requisitos o las condiciones que se deben cumplir. Porque como todos sabemos, este es un proceso netamente informatizado. Es decir, es un registro web en una plataforma web también. Entonces, por tanto, de una u otra manera tienen que saber cómo es la secuencia de información que se registra en esta solicitud para que posteriormente tenga todo un proceso automatizado de respuestas por parte de la administración. Entonces, finalmente, obviamente habrá una ronda de preguntas, ¿no? En las cuales absolveremos las dudas que tienen sobre los requisitos. Bueno, sin más preámbulo, pasamos ya a la exposición propiamente dicha. El marco normativo es básico en toda exposición. Tenemos que tener una referencia legal sobre la cual vamos a hacer el desarrollo de los consejones y que les va a servir a ustedes también para empaparse un poquito más del beneficio como tal, ¿no? Y tener un mayor alcance más allá de lo que yo les diga. Siempre, bueno, yo al menos de mi parte tengo claro de que al margen de lo que dice el expositor, comente, informe en cuanto a las normas, ustedes tengan su propio juicio, ¿no? Organizando las normas, ¿no? Y puedan sacar sus propias conclusiones y profundizar en algunos temas de estimar lo pertinente, ¿no? Aclarando más aún las dudas del proceso. Es un poquito técnico, en verdad, en la parte ya del aspecto procedimental. Entonces, por eso siempre yo, al menos, recomiendo no solo leer la parte general en cuanto a la base legal, ¿no? Que es la siguiente. Lo que es la ley general de aduanas, que es el decreto legislativo 10 y 53, que ha tenido diversas modificatorias. Básicamente, ahí está el marco del procedimiento simplificado, conjuntamente con el violamento de la ley general de aduanas, ¿no? Que no es otro que el decreto supremo 010 del 2019, que también ha sufrido modificaciones. En este marco van a encontrar, este, un marco, unos artículos muy generales sobre el procedimiento simplificado de obstitución, pero donde propiamente van a encontrar ya el detalle del proceso, es en la tercera norma, que es el reglamento del procedimiento de obstitución simplificado de derechos arancelarios, aprobado por el decreto supremo 104-95-Economía y Finanzas y sus normas modificatorias. Es este tercer decreto supremo, es el que le da el marco propiamente dicho, específico, a lo que es este beneficio del procedimiento de obstitución de derechos arancelarios. Entonces, este, en principio, para saber de este todo, este tema, es esta tercera norma la que tienen que leer, ¿no? Como principio básico, y complementar su lectura con el procedimiento danero de obstitución simplificado de derechos arancelarios, en su versión 5, que es el que nosotros denominamos internamente como el DESPA-PG.07. Este es el procedimiento ya específico, que digamos así, y algo práctico, lo normado en el decreto supremo 104-95. Entonces, tenemos por un lado el decreto supremo 104-95, criterios generales, y por el otro, una norma de mayor banco, pero que lo complementa, que es el procedimiento de obstitución de derechos arancelarios, que es el DESPA-PG.07. Entonces, leer una norma con la otra es básico para entender este beneficio, ¿no? Y para ver cómo se efectiviza, cómo se pueden acoger al mismo, ¿no? Entonces, siempre la lectura de esas dos normas es requisito sine qua non para poder tener claros los conceptos que yo voy a explicar y que ustedes lo pueden reforzar con esta norma. Dicho esto, vamos a ir a un aspecto de las consideraciones generales, ¿no? Muy bien. El concepto básico de la obstitución de derechos arancelarios, obviamente, es que para poder acogerse a este beneficio debe haber un porcentaje, que es por un porcentaje del valor hub sobre el bien exportado. El concepto básico es que el costo de producción del bien que se va a exportar tiene que haberse visto incrementado por derechos arancelarios que se han pagado a la importación de los insumos que se han incorporado posteriormente en el beneficio que va a ser exportado, ¿no? Entonces, este es el requisito básico, ¿no? Porque siempre es una de las primeras ideas o consultas que hacen y cómo hago para acogerme al beneficio. Bueno, lo primero que tienes que hacer es que tienes que tener un bien que exportas y que incluye producción a consumido, ¿no? o incorporado en el bien, ¿no? Y ese insumo tiene que haber pagado algún derecho arancelario, un derecho normal, ¿no? No producto afectado por alguna desgrabación o beneficio a su vez, porque no hay doble beneficio, sino simplemente tiene que haber pagado sus derechos normales para efectos de, en función a eso, poder acogerse el beneficio. Obviamente que ese no es el único requisito, pero ese es el marco general que tiene que cumplir el exportador para poder acogerse al beneficio. Ahora, ¿quiénes se pueden acoger este beneficio, no? Pueden ser las empresas productoras exportadoras que elaboren, obviamente hay que ser un exportador porque ya les dije hay que exportar el bien, tiene que ser productora porque estoy hablando de que hay que incorporar un insumo en la producción del bien exportable, por lo tanto tiene que ser productora y esta empresa tiene que producir el bien a exportar y el costo de producción tiene que haber sido incrementado por los derechos arancelarios que han grabado la importación de ese insumo, como ya lo comenté anteriormente. Ahora, esta incorporación del insumo se puede hacer a título propio o por encargo a terceros, es algo que voy a detallar más adelante para que se tenga este claro concepto de cómo es que yo puedo llevar adelante esta producción. No exige, la norma no exige que la producción sea a título personal, o sea, que sea invito a persona, es decir, que sea, yo no puedo encargar, no por el contrario, la norma permite que yo como exportador pueda encargar la producción del insumo a un tercero y éste debe cumplir ciertos requisitos como emitirme una factura por mi recibo por el servicio, por el servicio, que acredite que la prestación de servicio lo he hecho por mi encargo sobre el producto que yo voy a exportar. Entonces hay una serie de requisitos ahí. La norma en este aspecto, en cuanto al encargo de la producción, es bastante flexible, no es restrictiva, no impide que yo como productor pueda encargar producción a otras empresas que lo hagan por mi cuenta y obviamente a mi costo y acreditando ello con la factura del servicio correspondiente. Ya, para entender mejor, ¿no? Para entender mejor o aterrizar esto de qué proceso estamos hablando, voy a dar acá una cuenta de cómo se encuentra el bien en el producto exportado, ¿no? Esto de aquí tienen que tomarlo como que esto es un proceso de producción, ¿no? Que está mezclado a su vez el proceso de producción con el proceso de exportación e importación del insumo y posteriormente la exportación del bien exportado. Entonces ustedes ven acá tres secuencias claramente distinguidas. En la primera secuencia vamos a hablar de la importación del insumo, ¿no? O la importación del insumo que va a ser incorporado posteriormente en el bien exportado. Entonces primero tenemos que tener que se tiene que contar con un insumo. Ese insumo puede ser una materia prima, puede ser una parte de pieza, productos intermedios, ¿no? Que van a dar lugar al beneficio, ¿no? Por eso ese insumo tiene que haberse nacionalización de la mercancía. Ese es un requisito claro, ¿no? La norma establece una excepción, ¿no? Quienes no pueden ser considerados como insumos, que bienes no pueden considerarse como insumos. Los bienes son los que indican ahí, ¿no? No combustibles ni otra fuente energética para generar calor o energía, porque por norma legal no los consideran como insumos, ¿no? La norma lo establece claramente en el decreto supremo 104, como he comentado, ¿no? Por estos insumos tiene que haberse pagado el 100% de los derechos arancelarios. Ahora bien, pasamos a una segunda etapa, ¿no? Este insumo tiene que ser incorporado o consumido en la producción de un bien exportado, ¿no? Que es lo que ven en la segunda secuencia de la columna, ¿no? Ok, en el producto tiene que incorporarse, ¿no? El insumo puede ser, por ejemplo, botones. Yo importo botones, nacionalizo botones, pago mis derechos arancelarios, y esos botones, por ejemplo, los voy a incorporar, ¿dónde? En las camisas, ¿no? En las camisas que voy a producir, ¿ok? Ahora, para la incorporación del insumo, como lo comentaba ya antes, a manera preliminar, puedo hacerlo una producción directa, es decir, que yo como exportador directamente tengo mis talleres, tengo mano de obra, tengo el personal necesario para incorporar yo el insumo en el producto, es decir, hago coser los botones en la camisa, ¿no? O también puede ser que yo no tenga la capacidad instalada necesaria para producir todos esos bienes, es decir, y entonces, ¿qué me faculta la norma? Me faculta que yo pueda hacer un encarruzón, o lo que también se conoce como producción por escargo. Entonces, en virtud de esto, yo puedo encargar a otra empresa que sí tiene la capacidad instalada y personal necesario para que produzca en mi nombre. Entonces, esta producción o este encargo, obviamente, en contraprestación, me tiene que dar adhesivo por honorarios o la factura por el servicio correspondiente, por el servicio que me está prestando, a respecto a que yo cuando me coja el beneficio pueda sustentar ese encargo mediante la documental de comprobante de pago electrónico correspondiente. La norma también permite, en esto es bastante la norma, permite que esa producción por encargo pueda ser total o parcial, es decir, en un proceso productivo, por ejemplo, que tiene varias etapas, yo puedo encargar una de las etapas a un tercero, bajo las condiciones que ya yo expliqué anteriormente. Eso lo puedo, lo puedo encargar y me permite eso que sea solo una etapa. La norma no me exige que encargue todas las etapas de un proceso del bien que voy a exportar a un tercero o lo haga yo. No, la norma me permite que de esas todas yo encargue todo o encargue solo algunas de ellas. No, la norma me permite ponerme en esas dos situaciones. Entonces, muy bien, dicho esto, pasamos a una vez que esté el producto incorporado ya en el bien exportado, tengo que ir al tema de cómo exporto. Entonces, voy al tema de que para exportar estos bienes yo numero una declaración de exportación. Obviamente, es el régimen 40, conocido como el régimen 40. Y esa declaración de exportación es donde yo debo consignar mi manifestación de voluntad que voy a cogerme el beneficio. ¿Cómo consigno mi preso, mi manifestación de voluntad? Consignando el código 13 en la declaración. El código 13 es un indicador que se declara en el formato de la declaración de exportación y que traducido, se traduce en el hecho de que yo como exportador manifiesto mi voluntad de acogerme al beneficio. Para ello, tengo el código 13 en la declaración. Obviamente, se produce el embarque de la mercancía producto de este trámite de exportación. Hay un plazo para poder regularizar esa declaración de exportación. ¿Tengo que cumplir con las condiciones del régimen de exportación para eso? Obviamente, contar con una factura y toda una secuencia que no voy a entrar a mayor detalle porque esta posición se basa en torno al beneficio de la institución y no necesariamente en cuanto al proceso de exportación. Pero hay todo un proceso de cumplir ahí también para la exportación a efectos de su regularización. Una vez regularizada esa danza de exportación, entonces, ¿qué despedita? ¿Qué despedito? ¿Para qué? Para que posteriormente yo pueda ya generar mi solicitud de restitución, que es la segunda, la tercera parte de la secuencia de la exposición, ¿no? De la PPT que tienen ustedes a la vista. ¿Ok? Una vez regularizada la exportación, usted simplemente lo que tiene que hacer es generar una solicitud de restitución. Entonces, usted entra en el portal del operador, ¿no? De la ciudad y genera su solicitud de restitución. Entonces, lo que hace es asocia la solicitud, la declaración que utilizó para exportar, el sistema va a verificar, una de las cosas que va a verificar es que usted haya consignado el código 13 en esa declaración a efectos de acogerse, porque como ya les comenté, el código 13 es la forma como se manifiesta, como expresa el usuario el derecho o la voluntad de acogerse el beneficio. Y este es un premio requisito, que si usted emite esa consignada del código 13 en la danza de exportación, no se va a poder acoger el beneficio. Entonces, es importante siempre tener esto que en el proceso de exportación tiene que manifestarse la voluntad vía la consignación del código 13. ¿Ok? Bueno, usted numera la solicitud y en el proceso de restitución, numera la solicitud. Esta solicitud obviamente va a tener, va a entrar a un sistema de selección de un tipo de aprobación y dependiendo del tipo de aprobación, ya sea en la aprobación automática o en la evaluación de funcionario, previa evaluación en el segundo caso obviamente de un funcionario que verificará algunos requisitos formales, se procede al abono en la cuenta conviente del beneficiario. Esta tercera etapa la voy a explicar más a detalle más adelante, pero lo que quería es que tengan la secuencia de cómo son estas tres etapas para efectos de coca sobre edificio. Empieza con la nacionalización del insumo, es la primera etapa, posteriormente una vez producido el bien, la exportación y la exportación definitiva, consignando la voluntad acogarse al régimen de restitución de derechos arancelarios consignando el Código 3 y posteriormente ya viabilizando la solicitud en el módulo de droga, lo que conocemos como droga web, que no es otra cosa que la restitución de derechos arancelarios. Son estas tres etapas. ¿Ok? Bueno, explicada esta secuencia, es importante comentar cuáles son las modalidades de incorporación de este insumo, ¿no? Porque obviamente yo les he comentado que el insumo nacionalizado tiene que ser incorporado y muy bien exportado. Entonces, para efectos de la norma, esta incorporación del insumo se hace de tres maneras, que son las que ven aquí diagramadas en la mano izquierda de la PPT, ¿no? Lo que comúnmente también determinan modalidades de adquisición del insumo importado o incorporación. Estas también tienen condiciones, obviamente, ¿no? Entonces vamos a comentar las modalidades en principio para que ustedes tengan claro más o menos el tratamiento que se les da el procedimiento, porque el procedimiento que les cité al inicio de la exposición, el INTA, el, perdón, el DESPA-PG07, habla justamente de estas tres modalidades y las explica perfectamente cómo es que califican en primera, segunda o tercera modalidad de incorporación del insumo. Entonces, este, para poder tener una lectura de ese procedimiento coherente, ¿no? es necesario tener claro este concepto. Entonces, pasamos a exponerlos. Primera modalidad. ¿Qué se entiende por primera modalidad? Son los insumos que han sido importados directamente por el exportador y han sido nacionalizados, por tanto, por él y él, y él directamente, obviamente, los está utilizando e incorporando en el bien exportado. Entonces, para primera modalidad, el exportador, propiamente dicho, tiene que haber nacionalizado directamente los insumos. Esos son los insumos que consideramos de primera modalidad. Para segunda modalidad, tenemos, son considerados los importados, los insumos importados por terceras personas distintas al exportador, ¿no? que las importan y en el mercado local, o sea, es decir, aquí en el Perú, los venden. Los venden tal cual o sin mayor transformación. En el caso del que yo les estaba poniendo de los botones. Entonces, pónganse que ustedes son los exportadores y ustedes no importan el insumos directamente, sino que van al mercado local y consiguen los botones de alguien que los importó, esa persona los ha importado por ustedes. Entonces, él los importa y se los vende con una factura, con una factura, ustedes lo adquieren, obviamente, a nombre de su empresa y entonces ustedes ya posteriormente esos botones son los que incorporan en las camisas, ¿no? En el ejemplo que les he puesto para producir el bien y posteriormente el porno. Entonces, esta forma es segunda modalidad, es la segunda forma de incorporar el insumo, lo que comúnmente es una segunda modalidad de incorporación del insumo. Bien, hay una tercera modalidad de incorporar un insumo, ¿no? Que son las mercancías elaboradas con insumos importados de proveedores locales. Esto que parece un poco un trabalengua, se traduce en un ejemplo bien práctico, ¿no? Que es el de la foto, por ejemplo, las cajas de cartón. Por eso hemos puesto ahí un poco la foto en los PPT para tener más claro el ejemplo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se quiere decir cuando hay una tercera forma de incorporación del insumo? Básicamente, lo que se está hablando es de un producto que ustedes adquieren en el mercado local, obviamente, de un tercero, ¿no? Y este tercero importó, pero no importó el producto tal cual como es en el caso del botón que les puse, sino que importó un insumo y nacionalizó ese insumo y con ese insumo él elaborado un producto que posteriormente en el mercado local a ustedes les ha vendido. El mejor ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser el papel, ¿no? El papel que es nacionalizado, que es importado por un tercero y con ese papel el tercero en el mercado peruano elabora, aglomera, aglomera, elabora cartón y con ese cartón elabora cajas de cartón y son las cajas de cartón que ya es un producto transformado en el mercado local que ha sido elaborado por un tercero con mercancía importada que a ustedes les vende, les vende la caja de cartón y ustedes esa caja de cartón es que incorporan en su producto porque dentro de ella van a poner, por ejemplo, las camisas que ustedes han elaborado. Perfecto, entonces, esto lo denominamos que es una tercera modalidad de incorporación del insumo en el bien exportado. ¿Por qué? Porque es un insumo que ha sido adquirido en una mercancía adquirida en un mercado local elaborado por un tercero con un insumo también importado por un tercero. Entonces, usted compra un producto terminado. Esta es la tercera modalidad de incorporación. Ahora, al margen de estas tres modalidades de incorporación en todos los casos no importa la modalidad de incorporación, usted tiene que cumplir con una serie de requisitos que son los señalados en el lado derecho de la PPT. Es decir, en principio, esa nacionalización no tiene que haber sido con tasa arancelaria cero, lo cual es obvio. ¿Por qué? Porque si estamos partiendo del concepto general que el bien exportado tiene que haberse incorporado un insumo que se haya pagado sobre el cual se haya pagado una tasa arancelaria que haya incrementado su valor, si la tasa arancelaria fue cero, no hay incremento de valor por el tema del impuesto pagado. Entonces, no cumple la condición. Entonces, por eso se señala que el insumo no tiene que haber sido nacionalizado con tasa arancelaria cero. Tiene que ser una tasa mayor a cero. Obviamente, puede haber, ahí hay variantes, ¿no? Puede haber, esa es la general. También puede pasar de que usted tenga dos insumos, por ejemplo, nacionalizados. Uno con tasa cero y otro con una tasa mayor a cero. En ese caso, el bien puede ser perfectamente, usted se puede acoger. Simplemente, el de tasa cero no lo está sustentando el beneficio, sino aquel otro que sí pagó sus derechos normales, ¿no? Con un valor mayor a cero, por ejemplo. Ahí cumple el beneficio, ¿no? El segundo requisito que debemos tener en cuenta es que tiene que haber sido nacionalizado con una antigüedad no mayor a 36 meses a la exportación. Es decir, que desde la fecha del embarque de la mercancía hacia atrás no tiene que haber sido nacionalizado con un plazo mayor a 36 meses. Esto, esto que les estoy comentando, estos requisitos, el sistema del drogabue, cuando usted registra sus requisitos, ya lo valida. Lo valida. Entonces, en verdad, el sistema, por ejemplo, manera de ejemplo les indico, ¿no? Cuando usted ingresa la información, por ejemplo, en el caso de los insumos, cuando ustedes señalan cuál es la serie y la edad de importación del insumo, ¿no? El sistema valida, por ejemplo, automáticamente que haya pagado de tasas arancelarias mayor a cero. Si no, le manda un mensaje preventivo a la espera de que usted matricule algún otro insumo que cumpla la condición. ¿no? De no cumplir, de no matricular ningún otro insumo que cumpla la condición, simplemente no la va a dejar enumerar. Entonces, esto es validado por el sistema. El tema de los 36 meses, también el sistema también lo valida porque al matricular también la serie y el número de la DAN, simplemente lo que pasa es que el sistema computa en función al número de la DAN de importación y el número de la DAN de exportación que usted está vinculando a la solicitud, el que no acceda no haya sido nacionalizado con una entidad mayor de 36 meses. Entonces, también es validado por el sistema, ¿no? Aparte de esto, también hay el, seguimos con la lista de requisitos, pide que el insumo no corresponda a o haya sido nacionalizado al amparo de un régimen de admisión o importación temporal. ¿Por qué? Porque los regímenes de admisión e importación temporal son regímenes suspensivos de derechos. Entonces, como son los suspensivos de derechos, ya están catalogados como un beneficio en sí. Entonces, un insumo bajo esas condiciones amparado en esos regímenes no pueden ser usados como sustento del beneficio porque no se han pagado los derechos normales, no se han pagado las valores porque están en un régimen suspensivo. Entonces, tampoco cumple la condición explicada en el concepto general. no salvo que usted haya procedido a nacionalizar esos insumos, en cuyo caso el sistema sí va a poder acoger, los va a dejar que se acojan al beneficio, porque va a reconocer que si bien estuvieron amparados en una admisión, va a verificar que esa serie a la cual usted está vinculando el insumo contenga una liquidación de cobranza por los derechos de nacionalización. Entonces, en ese caso, sí los va a dejar acogerse. Pero en tanto, eso no suceda, sean amparados o simplemente en admisión o en protección deponal, no se puede acoger al beneficio. También, no tienen que haber sido nacionalizados con exoneración arancelaria, de baja o franquicia aduanera. Esto está dado no para el caso del arancel cero, sino está dado por ejemplo para el caso de los TLC. Ustedes saben que en el marco de TLC, con distintos países, hay desgrabaciones tratadas o negociadas que indican por ejemplo que sobre tal producto procedente de tal país en el que tuvo un acuerdo o un TLC, tiene un porcentaje de desgrabación sobre el arancel nacional. Entonces, ahí tampoco el sistema tampoco le permite acogerse al beneficio porque como ya le dije, en la nacionalización de ese insumo ya se acogió un beneficio y este es un segundo beneficio, entonces no hay dos beneficios por el mismo proceso. Entonces tampoco el sistema permite acogerse al beneficio en ese caso. Tiene que ser un producto que se hayan pagado o un insumo por el cual se hayan pagado los derechos normales al 100% sin ninguna desgrabación ni que la tasa sea cero como ya lo comenté anteriormente. En el caso de estos dos últimos requisitos que les señalé, la norma tiene una particularidad. La norma permite deducirlo del valor de la venta el insumo en la medida que sean de segunda modalidad. Un poco que en esta parte resulta el tema un poco confuso pero lo aclaro con un ejemplo práctico. Ponga que usted tiene dos insumos para acogerte al beneficio. Un insumo por el cual usted haya pagado sus derechos normales es decir, tenga un arancel mayor a cero no esté acogido en ningún beneficio entonces este insumo me permite acoger pero tenga un segundo un segundo que no cumple esa condición un segundo insumo que no cumple esa condición entonces eso inhibe y como ambos están incorporados en su mismo bien exportado eso teóricamente inhabilitaría a la mercancía para que usted pueda solicitar el beneficio pero ¿qué pasa? que la norma ha puesto una salvedad ha indicado que cuando usted tenga un segundo beneficio perdón un segundo insumo que no cumple la condición usted lo puede excluir y por ficción legal haga como que ese insumo no exista y por tanto se puede acoger al beneficio pero le pone la condición la siguiente condición que ese segundo insumo que no cumple la condición lo haya usted adquirido por segunda modalidad si no lo ha adquirido por segunda modalidad definitivamente usted no se va a poder acoger al beneficio por toda esa mercancía pero si lo adquiere por segunda modalidad la norma le permite deducir ese insumo y por tanto deducirlo también del valor y acogerse por el resto es importante esta excepción la van a entender quizás a un mayor grado de detalle cuando le dan el procedimiento y en el procedimiento hay un mayor mayor alcance mayor detalle de lo que les comento entonces es importante esto veo varias preguntas ya en el chat bueno al final de la de la exposición se van a absolver ya porque si porque si ponemos a contestar cada una cada una nos vamos a complicar y no vamos a avanzar bueno acá tenemos otros requisitos por ejemplo hay requisitos vinculados a los bienes exportados en población los bienes exportados deben acogerse en posición a la subpartida nacional y por beneficiario no vinculado ¿por qué? porque se lleva un control según la norma ¿no? para que el acogimiento al beneficio no se dé por un valor mayor a 20 millones de dólares americanos obviamente el control se lleva en posición a la subpartida y conforme se va acogiendo ¿no? aquí hay que tener en cuenta los conceptos de vinculación la solicitud se permite al usuario declarar las vinculaciones ¿no? porque bajo el principio de buena fe cuando usted enumera una solicitud el sistema la lleva el control pero usted también tiene que hay una sección para declarar si usted se encuentra vinculado o no a otra empresa nacional hay efectos de llevarles un control unificado es decir si yo como empresa A me encuentro vinculado a la empresa B el control va a ser sobre A y B sumado sus valores FOP acogidos no deben superar los 20 millones obviamente este control según la norma no es un control por todas las mercancías que yo exporte de distintas subpartidas sino que se hace por subpartidas es decir yo puedo exportar mercancías por 20 millones ¿no? en valor FOP por la subpartida 1 por decir ¿no? y por la subpartida 2 si arancelariamente está clasificada en una subpartida la subpartida 2 por darle un ejemplo tengo ahí otro crédito por 20 millones ¿no? lo que prohíbe la norma es que por una misma subpartida usted se acoja por valores mayores a 20 millones donde el valor FOP ¿no? de suma exportada acogida eso es lo que lo que nos prohíbe la norma montos mayores a 20 millones no ¿por qué? porque se entiende que el MEP lo que está tratando con esta norma es de promover la ¿no? a las empresas este pequeñas y medianas ¿no? que ¿no? que mueven cierta cantidad de dinero entonces el MEP ha establecido como como tope para beneficios es esto ¿no? se entiende que las empresas que exportan valores mayores a 20 millones de dólares ya no necesitan este beneficio entonces por eso entiende que la norma pone este tope es un tope puesto por el Ministerio de Economía de Finanzas y que está establecido en la norma ¿ok? luego en cuanto a la tasa del beneficio y la tasa de restitución actualmente se encuentra en 3% del valor FOP es decir que el producto exportado con el cual usted se produce esta tasa que produce el bien no debe ser mayor ese 3% que usted va a acogerse al beneficio no debe ser mayor al 50% del costo de producción es decir este se cuida también de que exista algún costo de producción se cuida de que exista algún costo de producción que ¿no? que se vea también equiparado con el tema del beneficio ¿no? no sería justo o el MEP lo que está tratando de proponer con esto que el beneficio vaya para empresas que produzcan bienes no comercializadoras sino que produzcan bienes entonces en este sentido este 3% del valor FOP es este nunca debe ser mayor al 50% del costo de producción nunca debe ser más allá ¿no? entonces eso es algo que deben también tener en cuenta porque ese es un factor que si bien el sistema automático no lo controla lo controla la fiscalización posterior las divisiones de fiscalización a efectos de determinar contablemente que se respete ¿no? este este requisito en cuanto a la deducción del valor FOP en el valor FOP exportado y sobre el cual usted se va a acoger al beneficio hay montos que deben ser reducidos por la norma hay normas sobre las cuales la norma señala que hay montos sobre las cuales no se aplica el beneficio del 3% ¿no? entonces ¿cuáles son esos gastos sobre los cuales no aplica el 3% del beneficio? son los montos referidos a comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de exportación obviamente si hay una comisión que usted paga el beneficio es por la producción del bien no es por las comisiones que usted paga o están incluidos en el valor en su término de venta entonces las comisiones lo que usted paga por comisiones tiene que ser reducido del monto sobre el cual usted va a solicitar acogerse sobre el cual se va a aplicar el 3% del beneficio ¿no? en el caso del oro el costo del oro también tiene que ser disminuido sobre el costo del oro no se va a acoger al beneficio en las exportaciones pactadas en términos es worth free carry pass se deduce dice ¿no? del valor fob declarado los gastos no asumidos por el exportador este es importante este último punto que les estoy comentando y lo explico así la norma dice que el beneficio es el 3% sobre el valor fob pero parte del basuramiento de que usted está exportando el valor fob pero en la práctica no necesariamente es así usted puede pactar otros términos de venta y por tanto ¿no? pactar en gastos menores al fob entonces en estos casos como la idea es dar un beneficio sobre el bien producido entonces usted en esos casos va a pagar sobre los sobre el bien transado sobre el valor del bien transado en este caso si usted paga en transa en S-Word entonces el 3% será sobre el S-Word al margen que por ficción legal usted en la declaración tenga que agregar algunos otros gastos para llegar al fob porque obviamente del S-Word del FICAR y del FAS hay gastos adicionales según la norma para llegar a un fob pero ese fob ya resulta siendo ficticio entonces para la norma en esos casos cuando haya término de venta sea menor al fob usted debe reducir esos gastos ficticios hasta llegar a su valor a su valor de transacción que sería el S-Word pagado en factura entonces esa es la razón de las deducciones que usted tiene que hacer sobre esto hay aposiciones del tribunal fiscal verificando esto así como procedimientos de jurídica en cuanto a los medios de pago entonces para el tema de los medios de pago siempre hay que tener en cuenta el texto único ordenado de la ley para la lucha contra la evasión y para el fortalecimiento de la economía el decreto supremo 150 del 2007F hizo modificaciones que de una manera establece que para ese acogimiento a beneficios y algunos incentivos hay que bancarizar las operaciones entonces esto tiene que haber en cuanto a medios de pago tiene que ser bancarizado bancarizado a efectos de sustentar y esto también le da una garantía a usted como exportador como beneficiario que ante un proceso de auditoría o fiscalización posterior por parte nacional usted tiene garantizado la acreditación del pago que ha hecho con su proveedad porque el sistema bancario perfectamente se cruza y se saca los motos realmente pagados entonces no habría ningún problema para sustentar su acogimiento en su caso en cuanto al trámite de la solicitud droga ahí estamos ahora ya entramos ya un poco ya al margen de la parte de la parte teórica del proceso abstracta entramos un poco a cómo es la mecánica del acogimiento del beneficio esta es la parte que desarrolla en mayor detalle el procedimiento del DESPA PG-07 que les comentaba anteriormente tiene su parte normativa que es la que les he comentado y tiene una parte procedimental que es importante esa parte procedimental es la que están viendo ustedes en pantalla está resumida y es una secuencia de cómo son los pasos propiamente para acogerse el beneficio entonces aquí ustedes ven al lado izquierdo lo que es cuáles son las acciones que se hacen en el portal del operador el portal del operador es una opción habilitada en el portal de la ciudad para que el beneficiario directamente pueda acogerse al beneficio sin intermediación de terceros interactúe directamente con la administración y a conocer su voluntad de acogerse al beneficio vía al registro de solicitud de restitución entonces lo primero lo primero que tienen ustedes que tienen en cuenta es que el exportador tiene que ingresar con su clave sol la clave sol como ustedes saben es otorgada en función de un registro al trámite de un registro único de contribuyente y si es utilizada para diversos trámites ante la administración de plaza a la identificación como una firma manuscrita entonces vía esta clave que es personalísima ustedes pueden hacer el registro de la solicitud pero hay condición para esto una vez ingresado al portal es de que se hayan registrado un código de cuenta interbancaria porque recordarán que les comenté que el beneficio cuando es aprobado se deposita en la cuenta declarada por el usuario bueno tienen que declarar hacer un registro en la opción de código de cuenta interbancaria que tienen la administración para que posteriormente una vez acoja el beneficio esa cuenta es la que le van a devolver el beneficio se le va a hacer el depósito en moneda nacional obviamente más les está resaltando que esta cuenta tiene que ser en la misma moneda que el beneficio se le va a otorgar es decir tiene que ser moneda nacional entonces usted matricula ahí su SSI el sistema DTI hace una verificación de esa cuenta hace una pequeña simulación interna que toma un par de días ¿no? para verificar que la cuenta se encuentre ok y activa en el sistema bancario nacional ustedes se van a dar cuenta porque cuando matriculan esa SSI de registrado posteriormente va a a pasar ya a otro estado ¿no? que es procesada ¿no? procesada registrada procesada ¿no? procesada una vez que esté ya procesada entonces estará habilitada para poder ustedes que con certeza generen la solicitud de sustitución utilizando ese SSI ¿no? es importante que esperen ahí las secuencias del proceso porque si ustedes desde el principio registran la cuenta y la dejan enumerada sin esperar la validación se registran una solicitud y si por A o B tienen la particularidad que la solicitud sale aprobada automáticamente y si le hace el abono el sistema no la va a encontrar en estado ya de procesada simplemente enumerada y en estado enumerada no va a proceder al abono entonces van a tener que hacer posteriormente un envío del abono y van a tener una secuencia ahí de saber por qué no les llega no les deposita el beneficio entonces siempre es pertinente matricular primero el SSI esperar que desvegestrada pase a procesada y una vez ya procesada procedan posteriormente a registrar su solicitud de sustitución estos son pasos previos ¿no? son pasos previos a la enumeración bueno una vez tenidos estos dos pasos previos proceden a registrar los datos en la solicitud electrónica de sustitución de derechos ¿no? entonces este es un formato de registro como les comentaba anteriormente ¿no? entonces hacen el registro pertinente en el formato de registro y una vez hecho esto tienen también que digitalizar los documentos que van a sustentar el beneficio ¿no? ya más adelante en la siguiente PPT les voy a explicar esta solicitud que partes tienen y van a entender un poquito más la importancia de digitalizar los documentos que se van a juntar a la solicitud al registro de datos porque obviamente a la información que ustedes suministran en el registro web de la solicitud también les pedimos que presenten algunos documentos de sustento y esa ahí viene digitalización de esos documentos de sustento como pueden ser por ejemplo en el caso de la encargo de producción la factura del servicio como se le metió una factura por ejemplo se la digitaliza electrónica entonces en ese caso simplemente usted declara el número y ya la administración lo verificará internamente lo mismo con el caso de los insumos en el caso de los insumos incorporados por primera modalidad registrará el número de declaración de nacionalización y la serie no se le va a pedir que digitalice pero en el caso de segunda y tercera modalidad que es adquirida por ya les comenté que es aquellos insumos que son adquiridos ante terceros en el mercado local en ese caso va a tener que adjuntar declarar la declaración de nacionalización con la serie declararla pero la factura por el por la porque les pidieron por la adquisición del insumo si la va a tener que digitalizar adjuntar salvo que esta también sea electrónica en cuyo caso solo indicará el número pero ahí lo mismo sucede con la declaración jurada en el segundo y segunda y tercera modalidad por norma quien le vende a usted el insumo está obligado a pedirle una declaración jurada esa declaración jurada ustedes la tienen que digitalizar y adjuntar entonces ahí tienen algunos ejemplos de la importancia de adjuntar documentos digitalizados como sustento dependiendo de la variante de la forma de o modalidad de incorporación del insumo si usted no cumple con esto va cuando posteriormente va a tener vechazos subsanables por parte de la administración por parte del laborador efecto que cumpla con este requisito entonces efecto de evitar dilaciones innecesarias en el trámite siempre es recomendable adjuntarlos en su oportunidad los archivos que sustentan su pretensión bueno posteriormente una vez ya digitalizados los documentos se procede a la numeración la numeración y al sistema informático informático se lo registró de acuerdo a los algunos criterios de riesgo la administración determina un tipo de selección o tipo de aprobación este tipo de selección o tipo de aprobación puede ser de aprobación automática o con evaluación documentaria en el caso de ser este con aprobación automática que se ha señalado aquí en la casilla verde simplemente hay el proceso continuo a verificar si esto va a ser materia de una fiscalización especial por norma existe la posibilidad de que las solicitudes una vez aprobadas puedan pasar a una fiscalización especial pero bajo ciertas condiciones ya definidas por el decreto supremo 104 entonces en el decreto supremo 104 ustedes van a encontrar cuáles son las condiciones o características para que una solicitud aprobada pueda pasar a una fiscalización especial ¿cómo se traduce? ¿en qué se traduce la fiscalización especial? se traduce en el hecho de que la solicitud debe incluir por lo menos en dos de las causales previstas en el decreto supremo 104 para dicha situación dos o más cuando usted incumbe en dos o más entonces lo que lo que pasa es de que la solicitud no es abonada y pasa a una fiscalización especial por el plazo de tres meses durante ese plazo se hace una mini auditoría por decir así a cargo de las áreas de fiscalización para verificar el cumplimiento del requisito y posteriormente a ello ya se procede a continuar con el proceso ya sea que no se acoge al beneficio porque incumple algunos requisitos o no que si cumple los requisitos entonces continúa con el proceso de verificación de la deuda si cuenta con una verificación de deuda ante la administración en caso de contar con alguna deuda ante la administración existe la posibilidad de que la administración se haga una vez corroborada la deuda se haga se emita un cheque a favor por la deuda por la creencia a favor del nacional y con eso se tenga por pagar la deuda o de no existir deuda simplemente ya quede expedito para que se autorice el abono en la cuenta en el CCC que matriculó usted al inicio del proceso ¿no? entonces ya se autoriza el abono y ya a través del Banco de la Nación de la pasarela de pagos simplemente es un proceso ya automático que se va a proceder al abono en la cuenta matriculada por el exportador o bien Banco de la Nación y con eso acaba la secuencia de la aprobación automática en el caso de las seleccionadas o de las solicitudes que por temas de riesgo son seleccionadas a revisión documentaria hay una secuencia anterior que es la que ven en la en la casilla del medio de la PPT que les estoy mostrando que hace un poquito más engorroso el trámite ¿no? pero que decanta en la misma secuencia de la aprobación automática posteriormente una vez de que pasa a fiscalización especial bueno en el caso de la selección o la revisión documentaria lo que pasa es que simplemente se asigna a un evaluador ¿no? se asigna a un evaluador este tipo de solicitudes pero para la asignación la norma establece de que el beneficiario en el plazo de dos días posteriores a la selección o revisión documentaria debe presentar los documentos que sustenten los documentos adicionales a los digitalizados en la solicitud en el momento de la nominación presente por la MPB en el plazo de dos días esos documentos adicionales o presente una comunicación por la MPB señalando que no tiene más documentos sustentatorios a presentar que simplemente lo que quiere es que ya se asigne un funcionario o sea con esa manifestación de voluntad que la norma la establece como requisito sin ecuano la administración procede de 100 a excepcionar y a la MPB y asignar a un funcionario evaluador esta presentación de dos días está establecido por norma ¿no? está establecido por norma entonces ahí es algo que se debe cumplir entonces una vez usted presente esa confirmación o esos documentos adicionales de que desee ¿no? para sustentar el beneficio que tienen que ser documentos adicionales a lo que ya presentado en el momento de la digitalización de documentos la administración excepciona su solicitud por la MPB y procede a la asignación del funcionario el funcionario va a evaluar va a evaluar y procederá a tomar las siguientes acciones ¿no? puede si considera si ve que no se cumple un requisito de fondo pues procederá al rechazo no subsanable y sustentará sustentará el rechazo ¿no? en la comunicación que le llegará al buzón también puede ser de que diga no es un rechazo de que diga oye no pero aquí lo que falta es que por ejemplo hay un documento digitalizado que no se ve claramente ¿no? o omitir un documento digitalizado que si lo ha citado en la solicitud entonces procede a hacer un rechazo subcionable para que usted vía su excepción proceda en el módulo del droga web ¿no? en el portal del operador a juntar el documento ¿no? ilegible ¿no? para efectos de subsanar el rechazo y el evaluador pueda volver a evaluar la solicitud ese rechazo subsanable tiene un plazo ¿no? eso hay que comentarlo siempre cuando el funcionario hace un rechazo subsanable el beneficiario tiene un plazo de dos días para atender esta solicitud en caso no presente la solicitud se tiene por no presentada si denien el beneficio entonces es importante que hemos visto en las estadísticas que hay muchos rechazos hay rechazos subsanables y muchos de ellos simplemente no son atendidos en el plazo de dos días por lo que es el beneficiario no sabemos claramente si es porque él confirma que efectivamente no tiene cómo subsanar cómo levantar ese rechazo o por un poco porque lo están verificando correctamente sus casillas o el pulzón sol o el estado de la solicitud entonces es importante siempre que dado que este es un proceso automático electrónico con notificaciones al pulzón que cuando han iniciado este trámite siempre estén al pendiente de su pulzón sol y del estado de las solicitudes que tienen en trámite para evitarse dilaciones o retrasos en la tensión de los trámites ¿ok? bueno hay otra posibilidad también que tiene el evaluador que verifica que los requisitos están conformes que la información registrada es ok y que las validaciones también entonces en ese caso procede a la aprobación de la solicitud directamente en el caso de aprobar directamente la solicitud pues entra en la misma secuencia que les comenté anteriormente a la verificación de la fiscalización especial que es la que ya les he explicado anteriormente cuando la solicitud es de aprobación automática entonces en este caso también verifica si cumple los patrones para ir a una fiscalización especial no de no ser el caso de ser el caso obviamente va a fiscalización especial se le comunica al beneficiar y tiene y durante tres meses hace una mini auditoría ¿no? en cuanto a los beneficios pero si no cumple esas condiciones que están previstas en el decreto 104 simplemente ya se pasa se deja simplemente no califica el proceso continúa automáticamente el beneficiar no tiene que hacer nada y pasa a ser una verificación de deuda a ver si existe alguna deuda que mantiene el beneficiario con la administración si no mantiene deuda se procede directamente al abono a través del sistema bancario nacional a través de la pasarela de pagos del banco de la nación o donde existe deuda se emite el cheque a favor del acreedor ¿no? y con eso se viene por pagada la creencia entonces este es el proceso el proceso propiamente ya teorizado operativo del beneficio que lo van a ver reflejado como les he comentado cuando tomen lectura del procedimiento de la institución el despa guión el G0 así está en su versión 5 ahora es importante ver yo les comenté la de la institución de trabajo igual como les comenté al ser un registro web es importante que ustedes sepan más o menos qué características o qué partes o qué información es la que se registre en esa solicitud ¿no? entonces vamos a hacer una pequeña una sucinta explicación de la misma bueno la solicitud tiene tres partes propiamente ¿no? que es la venga y diagramadas en la PPT que les presento la primera sección es la propiedad los datos generales tipo y lugar de producción empresas vinculadas y condiciones de la transacción entonces datos generales obviamente son datos de la empresa no son datos del beneficiario no está el bus del beneficiario la denominación del beneficiario o demás estadísticas que al ingresar con su clave sol al ingresar con su clave sol ya de por sí el beneficiario se encuentra logueado también ahí van a tener que declarar el lugar donde hacen la producción recuerdan que les dicen que la producción puede ser propia o por encargo bueno aquí van a declarar si es propia tendrán que declarar el local que tiene que estar registrado como local anexo en su ficha book porque obviamente es un local propio están indicando tiene que ser un local de ustedes o si es por encargo registra el book de la empresa a quien le encargaron y asociado a ese book como uno de sus locales tiene que estar la fábrica o el lugar donde están haciendo esa producción que ustedes seleccionan cuál es la del book del encargado cuál es el local es selección el sistema les va mostrando las direcciones asociadas a su book declarado y ahí selecciona cuál es el lugar donde están llevando adelante la producción luego hay una declaración de las condiciones de la transacción que ahí es declaración jurada donde hacen la deducción de los que les comenté de los temas de comisiones que no son parte del valor o en el tema del oro los montos que van a decir por concepto de valor del oro que ya les comentan también o si hay algún otro tema que deban declarar vinculados a lo que es datos generales de la sección posteriormente existe la sección 2 de la solicitud que son los datos propiamente relativos a la transacción directamente no es a la compra venta entonces que van a declarar en la sección 2 los bienes exportados como declaran los bienes exportados tienen que vincular ahí cuáles son las dan de exportación que se van a acoger al beneficio y cuáles son las series de las dan de exportación donde están contenidas las mercancías que van a ser objeto del beneficio en otras palabras el bien exportado ok eso es lo que declaran ahí luego tienen que vincular cuáles son los insumos y mercancías elaboradas ¿no? para y que han sido incorporados en el bien exportado para incorporar estos insumos es donde se les pide de que declaren cuál es la modalidad de incorporación recordarán que yo les expliqué a la mitad de la exposición de que esas incorporaciones del insumo se producen por tres modalidades ¿no? y por tres primera modalidad que es la importación directa segunda ¿no? me adquirí en el mercado local pero que han sido no han sido transformados y no han sido importados tal cual por terceros y la tercera modalidad que es la que adquirí en el mercado local pero son mercancías que han sido elaboradas por terceros en función de insumos también elaborados por terceros e importados por terceros ¿no? entonces de acuerdo a esas modalidades usted declara acá la modalidad de incorporación del insumo si ha encargado la producción también aquí lo declara en esta sección segunda declara el encargo de producción y obviamente tiene que tener en cuenta ya que posteriormente acuérdense tiene que posteriormente en la sección tercera van a tener que adjuntar los archivos cuando usted encarga la producción aquí declara el book de la empresa que aquí le ha encargado la producción y aparte el número de la factura ¿no? del encargo de producción que sustenta expedido obviamente a su favor que sustenta que usted encargó parte o toda la producción también va a declarar los montos de lo que son la deducción de insumos para el caso de segunda modalidad si va a haber un insumo que está contaminado y cumple los congresitos de segunda modalidad declara la deducción de insumos también ¿no? esta es la esta es la información que declara en la sección segunda y en la tercera según en la tercera sección van a juntar los documentos digitalizados que van a sustentar lo dicho en la sección segunda entonces aquí tenemos que va a juntar formatos en pdf con un máximo de 2 megabytes de peso cada formato ¿no? por ejemplo puede a juntar las facturas por la compu de las que es lo que les explicaba hace un momento si usted en la sección 2 declaró que incorporaba insumos por segunda y tercera obviamente en la sección tercera tiene que juntar las facturas que acrediten es incorporación de ese insumo por segunda y por tercera ¿no? otra cosa que va a juntar en ese mismo caso es la declaración jurada porque la norma establece que el proveedor que le vende a usted tiene insumo que usted incorporó por segunda o tercera modalidad o sea les otorgue una declaración jurada entonces esa declaración jurada del proveedor local tiene que digitalizarla en la sección tercera otro otro de los temas que puede digitalizar es la factura o vestido por honorario cuando hay un encargo de producción no que si usted declaró en la sección segunda de que hay un encargo de producción e indicó la factura o el vestido con el cual se acredite ese encargo obviamente es pedido a favor de usted ¿no? entonces aquí en esta segunda tercera lo que tiene que hacer es digitalizar el documento que usted entiende ¿no? y también hay un tercer documento que se puede anexar que es desbarro pero es para el caso de exclusión de las empresas vinculadas porque en primera se puede también como les comenté declarar cuáles son las empresas vinculadas al exportador en función al BUC bueno así como usted declara la vinculación también se puede dar el caso que en el tiempo esa vinculación precluya que por ejemplo porque una de ellas ha dejado de operar entonces obviamente le han dado de baja le han dado de baja en los registros públicos y por tanto pues también en el BUC entonces acá usted viene y declara la exclusión ¿no? de esa empresa que ya no está vinculada y lo sustenta juntando por ejemplo en archivos digitalizados la partida registrada donde está ya pues el CIEB de la empresa ¿no? y es una manera como acreditar la desvinculación de la misma entonces como ustedes verán estas son las tres partes a grandes bajos en verdad que conforman de la solicitud bueno he tratado de cumplir ya me he hecho una hora parecía que no que iba a ser en menos tiempo he tratado de resumir la verdad pero no es un poco complicado resumir este todo es proceso un poco técnico veo que hay varias preguntas entonces por mi lado doy por concluir esta ponencia y me quedo a espera de las preguntas que tengan a leer muchas gracias voy a comenzar a leer las consultas por parte de los usuarios que el día de hoy nos han acompañado Ruk pregunta buenos días ingresé una solicitud de Drogba la cual fue rechazada el motivo fue porque el proveedor a quien encargué la producción por encargo no contaba con personal declarado notar que el proveedor emitió correctamente su factura por el servicio de maquila el cual detalló el cual detalló correctamente los procesos ¿cómo podría subsanar esto o a qué ley o norma podría acogerme para poder subsanarlo? ya en principio quiero dejar claro que hay distintas hay distintas condiciones que deben cumplirse para efectos del acogimiento al beneficio la norma establece que tiene que ser la factura por servicios ¿no? que la factura por servicios tiene que tener ciertas condiciones por ejemplo en la particularidad una de ellas es el detalle del proceso productivo y algunas condiciones pero también no es menos cierto que en procesos de verificación también verifican que la ya propiamente de fiscalización según sus facultades verifican de que en planta esa empresa que pidió cuente con con el elemento de soporte ya sea maquinaria ¿no? planilla de obreros lo que es mano de obra necesaria para cumplir con el cargo porque ha sucedido en más de una ocasión de que por decir el tema de maquilas sobre todo es muy usual las empresas no cuentan con todo este servicio ¿no? no cuentan con todo ese servicio entonces ¿qué es lo que hacen? en verdad lo que hacen esas empresas es encargan a su vez vuelven a encargar y eso está prohibido por la norma o sea no hay encargo de producción el encargo de producción es único y eso es una posición adoptada por el tribunal fiscal en reiterada jurisprudencia no hay fallos al respecto entonces hay muchos de estos problemas con las empresas de servicio que en verdad cuando van a verificar las empresas de servicio no cuentan con los elementos necesarios para poder sustentar ni contablemente ¿no? este que pueden llevar adelante este proceso del proceso productivo entonces hay muchos problemas con eso y este caso en particular habría es un caso bien particular habría que verlo quizás más a detalle ¿no? un mayor análisis pero más allá de la norma a mí me parece que no es un tema de norma sino es un tema de sustentar efectivamente que la empresa que prestó el servicio y que pidió la factura se encuentre adicciones operativas reales de poder haber prestado ese servicio ¿no? y no haber encargado a un tercero ¿no? la elaboración del mismo me parece que ese tema va más por allá en verdad ¿no? es un caso más práctico ¿no? eso es lo que podría decir gracias Juan Carlos tenemos otra consulta por parte de Javier Yataco respecto al segundo insumo importado que si tiene beneficios en el senador de importación ¿se tiene que descontar del valor FOB o no es necesario? no justamente si tiene que descontar del valor FOB porque no tendría mucho sentido simplemente declararlo y no descontar el valor la idea de declarar en la medida en la medida que cumpla las condiciones que entiendo es así porque tu pregunta es bien clara ¿no? es bien concreta estoy deduciendo un segundo insumo adquirido por segunda modalidad porque no cumple las condiciones y entonces lo estoy deduciendo declarando que lo deduzco pero si declaro que lo deduzco obviamente en la primera parte de la sección hay un rubro una casilla para decir qué valores voy a deducir entonces tiene que ser ahí deducido y por tanto en el beneficio que tú vas a solicitar el valor FOB tienes que restar ese monto porque es un monto sobre el cual ese valor no te vas a coger esa es la idea justamente de deducirlo ¿no? Gracias Juan Carlos tenemos una consulta de Jorge Gagliani si importo un insumo único cuyo arancé local sea cero ¿me puedo coger el drawback? Bueno eso ya de mi exposición quedó claro que no ¿no? porque no cumples el breve requisito de la norma el breve requisito de la norma es que tengas algún insumo por el cual hayas pagado derechos normales y que esos derechos normales tienen que ser pagados porque si son ceros ok es el derecho normal pero no has pagado nada por él y si no has pagado nada por ese arancé entonces no hay ningún valor que incremente tu costo de producción con un impuesto por decirlo en traducción en un lenguaje más simple que te acredite como beneficiario la idea es justamente de que seas beneficiario porque hay algún impuesto que no te está siendo competitivo en el mercado internacional entonces si en este caso tienes un único insumo y el impuesto sobre ese insumo es cero no hay ningún impuesto que no te esté haciendo no competitivo por lo tanto no hay beneficio otorgado gracias Juan Carlos tenemos una consulta de Sara Aguilar una empresa que está registrada en la SUNAT como exportadora importadora que tiene como actividad economía comercializadora de productos pero importa insumos pasa por un proceso pasa por un proceso de maquilado y luego exporta puede acogerse a droga ya también me da la pregunta pero entiendo que su preocupación es es por cómo está registrada ante la SUNAT bueno ante la SUNAT este cuando usted se registra con su registro de contribuyente le piden que declare el giro de la empresa ¿no? qué actividades se va se va se va a dedicar bueno debería debería declarar no solo importadores en este caso ¿no? debería también ser productora de algo pero no necesariamente eso es algo que sea tan o sea ese es un indicador ¿no? ese es uno de los indicadores que se tiene para efectos de la cuando se llevan adelante las fiscalizaciones pero debería haber alguna coherencia entre lo que yo declaro ante la de el registro de nivel contribuyente contra mi actividad ¿no? o el giro de mi empresa pero no es determinante lo determinante en verdad es que usted cumpla los requisitos que en este caso por ejemplo usted sea productor si usted es productor y tiene contablemente se refleja eso ¿a qué me refiero cuando digo contablemente? por ejemplo yo soy de productor no sé pues de camisas ¿no? el ahorro camisas entonces yo en mi contabilidad obviamente tengo que tener un taller de maquinaria donde una planilla de personas que contrato y que está acreditado que pago y pago mis impuestos sobre lo cual con base en lo cual ese taller yo sustento mi producción de camisas ¿no? entonces eso es un poco más este lo que se fija en la zona efectivamente eso obviamente tendría que tener una coherencia en mi ficha yo tendría que en mi ficha declaró cuál es el giro de mi negocio internacional obviamente no debería decir solo importador y exportador en ese caso porque en verdad yo también produzco que entendería si el giro principal de mi negocio ahí no produzco entonces pero debería también haber producción debería haber una coherencia yo siempre recomiendo que existen no contradicciones ¿no? entonces actualizar eso de elegir el negocio simplemente irse darse el tiempo de quizás ir a la centro de detención y pedir simplemente sacar su ticket y pedir actualizar porque eso es declarativo ¿no? es declarativo no se pide un sustento porque yo digo que yo tengo una empresa y que soy productor nadie me va a decir a ver trágame la contabilidad para verificar no, no, no eso es declarativo entonces es un trámite bastante sencillo entonces ideal una coherencia ¿no? dentro del proceso de acuerdo gracias tenemos una pregunta por parte de Claudia si yo exportara camisas que tienen botones importados ¿cómo enterarme de la procedencia de aquellos botones? ¿a todos mis proveedores tendría que evaluar y exigir los documentos y procedencia de esos insumos? ya justamente el procedimiento lo que establece es que en esos casos el proveedor le tiene que entregar a usted una declaración jurada inclusive el procedimiento en el anexo 1 si mal no estoy en el 1 o en el 2 hay un modelo hay un modelo de declaración jurada y en la declaración jurada uno de los datos que le va a indicar es con qué declaración nacionalizó y en qué serie nacionalizó y sin sumo son esos datos los que usted va a utilizar para trasladar esa información al formato de registro esto se tiene que complementar con la factura de insumo porque obviamente le tienen que pedir una factura por la compra local el esquema está hecho para un esquema de un proceso formal entonces obviamente usted va y compra un insumo entonces el insumo le emiten una factura entonces a la vez que le emiten la factura le tienen que entregar el formato de presión jurada firmado por su proveedor donde indica en qué declaración y en qué declaración se importó ese insumo ahora usted puede entrar con ese número de declaración al portal de los UNAD y verificar poniendo el número de la declaración si esa declaración efectivamente nacionalizó por ejemplo en el caso de los botones que pone si en la serie 1 y en la serie 2 dicen los botones perlados entonces usted ve así bien metiendo los botones por lado entonces ahí está el sustento de una amplificación que usted puede hacer para acogerse al beneficio pero siempre parte la idea de que hay una co-responsabilidad tener en cuenta que este es un beneficio como beneficio nosotros como beneficiarios de algo tenemos que cumplir algunos requisitos entonces el MED la SUNAT ha impuesto que hay un mínimo de requisitos que hay que cumplir y uno de esos obviamente es tener un poco la trazabilidad de información que yo voy a incorporar y con esto también de una otra manera se fomenta la formalización de la cadena productiva entonces porque a veces escucho no yo compro en tal sitio y ahí no me dan factura bueno señor el esquema está dado para formalizar la cadena productiva entonces usted con esto ayudamos a formalizar la cadena entonces pues quien formaliza la cadena tendrá también derechos o beneficios y ventajas sobre quienes no tienen esquema formal de producción gracias Juan Carlos tenemos una consulta por parte de Eva mi empresa exporta Perico Estados Unidos pero por falta de materia prima que no hay en territorio peruano el cliente comprará la materia prima en otro país y lo enviará bajo la modalidad de importación para perfeccionamiento en la que solo mi empresa hará el servicio de maquila puedo solicitar el drop-up ya que el servicio lo haremos en la planta donde tenemos contrato de servicio de proceso ya bueno ahí faltan datos en la consulta pero entiendo que cuando dice Perico se refiere pescado ¿no? ya pero ella solo va a ser maquila entonces maquila ella está dando solo un servicio pero no entiendo uno cuál es el bien que está incorporando para el beneficio porque no lo dice él me está me está hablando de un producto que es un que es el pescado que entiendo lo van a procesar pero no me dice cuál es el insumo que está incorporando entonces si no hay un insumo que usted incorpore no se puede acoger el beneficio hay que tener en cuenta como le digo de que la incorporación del insumo por el cual se hayan pagado derechos es importante porque eso es lo que sustenta el beneficio en verdad no es otro no es otro gracias mi proveedor Hoover escribe mi proveedor me indica que no me enviará la declaración jurada en documento porque ya me la envió en pdf este documento en pdf que contiene la firma del representante legal ¿me sirve en mi auditoría o tiene que ser original el documento? ya esta es una pregunta más para fiscalización no es para proceso propiamente en la en la fiscalización en verdad en el momento de la de la verificación este se le va a o sea la administración ya tiene la documentación digitalizada ¿no? junta a la solicitud y con esta información digitalizada junta a la solicitud en base a eso que se va a hacer la verificación por ejemplo más allá de la declaración jurada en ese caso lo que de una u otra manera va a ser el fiscalizador es ir a esa empresa que les pidió la declaración jurada para ver si la empresa tiene las condiciones necesarias para haber llevado adelante el proceso productivo que es lo que yo le comenté entonces el dato de la declaración jurada es relativo ¿no? es un tema orientativo porque no necesariamente tiene que ser original firmada ¿no? porque ¿no? porque inclusive el gerente puede ser otro ya ¿no? las personas pueden ser otras entonces si bien es un buen indicador de tener como el original también dado el tema de la coyuntura y el tema del COVID puede ser una presentación en PDF tampoco es que esté negada por el procedimiento ¿no? más allá de eso es así que el mismo procedimiento pide que todo se junten digitalizado no exige el original entonces más allá de la declaración jurada tiene que haber la declaración que la empresa donde presta el servicio efectivamente cuenta con las condiciones por ejemplo yo digo ¿no? no me pongo en el caso por ejemplo no se me ocupa a mí que usted me adjunta la declaración jurada digitalizada y yo me voy a la empresa y la empresa pues es una empresa donde tiene toda la maquinaria tiene la gente necesaria tiene quien me lo tiene registrado contablemente es una empresa que normalmente pide declaraciones juradas no a uno sino a N a N a N exportadores no me veo yo al auditor desconociéndole porque no está firmada con original no 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 veo ese caso ¿no? la verdad no no creo que suceda eso gracias Juan Carlos Rosa Agüero pregunta para poder acogerse a la tercera modalidad de mercancías elaboradas con insumos importados ¿cómo es el ejemplo proveedor local como en el ejemplo proveedor local de las cajas ¿cómo se procede a hacer la declaración? ¿cuál es el procedimiento? es la misma declaración jurada que está que está en el anexo al procedimiento al DESPA el DESPA PG07 el modelo es estándar el modelo simplemente lo que hace es que describa la mercancía y que diga que diga cuándo con qué declaración se nacionalizó con qué declaración es el número de declaración que nosotros vamos a hacer los controles que se pagó no los derechos normales el insumo entonces lo que tiene que el modelo es estándar tanto para segunda como tercera modalidad describen por ejemplo en el caso que puse en cuanto a la mercancía describen cajas de cartón y muchas veces he visto que ponen un slash o un guión y declaran el insumo papel con bugado no sé pues almidón de maíz porque con el almidón a veces hacen la goma también dicen almidón de maíz y luego ponen al lado derecho ponen el número de la declaración y la serie entonces el evaluador cuando va a ver el número de la declaración se va a dar cuenta que el número de declaración que está descrito en la serie y la serie dice ah papel con bugado ah ok ok iba a decir ya pues pagó sus derechos normales y ahí va a estar que sí pagó sus derechos normales ok almidón de maíz y si trajo almidón de maíz ah con eso hizo la goma entonces ah ya perfecto eso pasa es la declaración jurada es este existe un formato no hay mucha complicación mucha ciencia en el llenado de eso ¿no? gracias para complementar la pregunta que hace un momento hizo Eva sobre la exportación de perico que le importa de otro país y que luego lo exporta a través de un servicio ella complementa el servicio que se da es el empacado con caja que tiene insumo importado bajo esa premisa ¿podría cogerse el drawback? sí pero ella presta el servicio es lo que digo el que presta el servicio no es el que se coge el beneficio sino es quien exporta esa parte es lo que no le entiendo ya entendí que los pescados los va a poner en unas cajas eso ya entendí el perico hace un proceso productivo a ella y lo pone en unas cajas pero ella tiene que exportar el perico tiene que exportar si lo exporta el perico no hay ningún problema y si han nacionalizado las cajas pues estaría haciendo el proceso obviamente el perico tiene que hacerle un proceso productivo entendería que sí le va a hacer un proceso productivo etc se trata de mercancía nacional que es el perico que entiendo ha sido ¿no? ha sido tiene que haber sido nacionalizado y lo aclaro porque no voy a hacer que el perico el producto sea me parece que por ahí dijo que había sido admitido temporalmente me parece que no califica para admitir temporalmente pero el producto tiene que ser un producto producido aquí tiene que ser un producto producido en el Perú ¿no? obviamente si es sembrado por ejemplo en el caso de los en el caso de los productos agroalimentarios tiene que haber sido sembrado cultivado ¿no? es producido transformado condicionado en cajas en el caso del pescado tiene que tener característica tiene que tenerse claro que es nacional ¿no? es nacional procesado elaborado e incorporado en caja para que exportado posteriormente por la empresa por esa empresa si esa empresa es la que se va a acoger al beneficio pero tiene que acreditar todas esas condiciones ¿no? perfecto Juan Carlos gracias y en virtud de lo que tú mencionas responde también la pregunta de Luisa que pregunta ¿no? si mi vinculada es el importador y yo el exportador puedo solicitar el dropback me indicabas tú quien solicita el dropback finalmente es el exportador ¿no? cumpliendo definitivamente estas premisas que antes has mencionado ajá ok simplemente agradecer la invitación de Prompedu invitarlos también a todos los participantes en la charla a leer el procedimiento veo que tienen varias dudas legítimas entonces dudas entonces les invito a revisar el procedimiento y entre todos sacar lo mejor de él muchas gracias y reitero mi agradecimiento muchas gracias buenas tardes gracias Juan Carlos